Febrero es un mes lleno de alegrías para Sebastián González, está próximo a cumplir sus 13 años de edad y además retornó a clases este año en su etapa como estudiante del Colegio La Asunción. Su madre Gretel González conversó con TV Sur Canal 14 de todo lo que esto representa para su familia. Ha sido una experiencia que hemos vivido muchas cosas con Sebastián, poco más de año y medio desde que él fue diagnosticado, pero gracias a Dios, por ejemplo, ayer el hecho de que él pudiera ingresar al colegio, que pudiera venir el primer día a clases como los demás chicos, eso fue una gran bendición porque yo creo que uno como padre de familia da por sentado esas cosas y piensa que sí, que nuestros hijos salen a vacaciones y que el próximo año entran, pero realmente es una situación que uno no sabe en qué momento le puede tocar una experiencia como la que nosotros vivimos y, por ejemplo, el año pasado Sebastián no pudo ir ni un solo día a la escuela, entonces el hecho de que ayer él entrara al colegio y que esté bien, que se sienta bien, para nosotros es una gran felicidad y una gran bendición. A Sebastián lo conocemos como mi luchador favorito, nombre de la campaña que se llevó a cabo para recaudar los fondos necesarios para operarlo en los Estados Unidos, tras sufrir de un cáncer muy complicado y atípico a nivel mundial. Se trató de un demoplástico de células pequeñas redondas. En este momento se mantiene en control en citas en el Hospital Nacional de Niños. Ahorita un control médico muy estricto, Sebastián está muy bien, gracias a Dios, él se siente bien, no tiene dolores, puede decirse que es un chico normal, pero obviamente hay que cuidarlo mucho, Sebastián solo tiene el riñón, entonces hay que cuidarle mucho ese riñón, que tiende a estar un poquito alterado por todos los medicamentos y tratamientos que él recibió antes de la cirugía, incluso en la misma cirugía y la radioterapia. Hay que estar yendo a San José mínimo una vez al mes, a veces en el mes hay que ir siempre al hospital de niños, a las citas y exámenes para cuidar que el cáncer no vuelva, pero aparte de eso, la vida completamente normal. Medicamentos son pocos los que tiene que tomar. En este momento solo toma un medicamento para el corazón, pero que es parte del corazoncito de Sebastián, en algún momento se vio un poquito debilitado por uno de los tratamientos de quimioterapia, que precisamente esto sucede cuando una persona tiene un padecimiento, que a veces un medicamento puede alterarle otras partes del organismo, pero no es nada grave, él puede hacer deporte, o sea, si quisiera, no hay ninguna contraindicación, simplemente que igual hay que cuidarle el corazoncito, entonces en este momento estamos solamente con ese medicamento. Hace año y medio la vida le cambió a la familia, tras conocer la enfermedad de Sebastián, pero el amor, la fortaleza y la mano de Dios hicieron que la historia cambiara. Ese 14 de julio del 2017 nos dio un giro completo a toda la familia, o sea, no solo a nosotros como papás y mi otro hijo, y a Sebastián por supuesto, sino a toda mi familia, porque fue una noticia que no nos esperábamos, y mucho menos de que el tipo de enfermedad que Sebastián tenía iba a necesitar tanto tratamiento y tantos internamientos, pero muy agradecidos con Dios, porque sabemos que tenemos mucha fe en que Dios hizo el milagro con Sebastián, en realidad todo lo que hemos pasado y ya él pasó, todo lo que logramos hacer para que él esté bien, creo que es la mano de Dios aquí. Sebastián es un joven fuerte, quien a pesar de las cuatro operaciones a las que fue sometido, salió adelante. Gracias a Dios Sebastián, como dice usted Carmen, ha sido tan valiente en todo sentido, no solo en la parte física de las cosas que él ha pasado, o sea, ha pasado cosas que probablemente ni usted ni yo como adultas hemos pasado ni llegaremos a pasar, porque en realidad ha pasado por muchos procedimientos médicos que uno mismo ni se imagina que existen, y él a sus 12 años que ha vivido lo que ha vivido, y en la parte emocional Sebastián, hay momentos en que él puede sentirse triste o preocupado, pero realmente es un niño muy fuerte, muy positivo y muy valiente, que es digno de admirar realmente todo lo que Sebastián ha pasado. ¿Cuántas operaciones ha sido sometido ya a Sebastián? Son tres, bueno, cuatro operaciones, la primera que fue la biopsia, la segunda fue cuando le quitaron el riñón, la tercera que fue la cirugía grande que él recibió en julio del año pasado, y pues la cirugía esta de emergencia que tuvimos en agosto, pero que gracias a Dios no fue nada, pero sí ya ha pasado por cuatro operaciones. La familia de Sebastián está agradecida con el apoyo de todo el pueblo. Todo lo que la gente ha hecho por nosotros, o sea, eso no tiene precio, y que es algo que nosotros toda la vida vamos a estar agradecidos, no solo con Pérez de León, sino con toda la gente aparte de Pérez, que nos ayudó a nivel nacional también. Ahora Sebastián retoma poco a poco su vida, espera correr, jugar y hacer una serie de actividades físicas. Lo que vivió no fue fácil, pero con todo el amor que tiene a su alrededor, espera retomar su vida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!